Es una rebelión sangrienta, hay miles de muertos, campos arrasados, es el infierno en la tierra. Los rebeldes son un pueblo de tribus de diferentes etnias, los galos. Suadalit es el primer general que fue capaz de unirlas, Vercingetorix. Su enemigo es uno de los generales más famosos y despiadados de la historia antigua, Julio César. Los romanos llevan 100 años oprimiendo con brutalidad a los galos. Había llegado la hora del desquite. Se prepara el escenario para una de las mayores confrontaciones militares de la historia. Una batalla de maravillas tecnológicas que pone a prueba la astucia y los recursos de ambos generales. Y que dará forma a Europa en los siglos venideros. Y garantizará el futuro del imperio. Batallas legendarias. César y el gran asedio. Es el año 52 a.C. Julio César ha dirigido durante seis años una campaña brutal. Su objetivo es conquistar las tierras conocidas como la Galia, para convertirla en una provincia romana. Cuando en el año 58 a.C. se le otorga el mando de la Galia a César, la república romana ya se había expandido por el norte de África, Grecia, Sicilia, Córcega, Cidonia e Hispania. Pero Roma no había conseguido someter a su vecino del norte, la Galia. Roma siempre había mostrado dudas sobre la expansión hacia el norte. Porque tenía una larga historia, de más de 300 años. De luchas sangrientas y antagonismo con los galos. Estos pueblos del norte cuando hacían alguna invasión eran brutales. Incluso saquearon Roma en el siglo III a.C. Había una muy mala relación. Pero la república de Roma es cada día más fuerte. Julio César, al mando de más de 50.000 soldados romanos, se abre paso a través de la Galia con una crueldad clamorosa. El senado romano envió a César a la Galia como procónsul, es decir, para conquistar la región y transformarla en una provincia de Roma. Lo más curioso de este gran general es que no había estado nunca en el ejército y carecía de experiencia alguna en combate o de mando en combate. ¿Y por qué es un gran general? La respuesta es que fue el primer general romano en dejar no solo sus memorias, sino un relato detallado de todas sus campañas, lo que denota una gran inteligencia. Con lo que escribió César sobre los seis años de guerra en la Galia, se llenaron siete libros. Aunque él se considera un genio militar, puede que su éxito se explique por la calidad de su ejército. Cuando se desarrolló la campaña de la Galia, el ejército romano se había profesionalizado. Hasta el siglo I era un ejército de milicias. Había que reclutar nuevas tropas cada año, aliestrarlas y someterlas al control de generales políticos, lo que creaba problemas. Pero las reformas militares, instituidas 50 años antes de la llegada de César al poder, crearon un ejército disciplinado de soldados profesionales. Es posible que el encargado fuese un aficionado, pero había diez legiones de soldados profesionales. Es uno de los puntos que explica el éxito de César. Quizás otro punto sea que se puede ser un gran general, aunque no se combata. En el caso de la Galia, no eran ejércitos realmente significativos. La Galia no es una nación unificada con un ejército nacional. Es un conglomerado de ejércitos tribales que carece de disciplina y cohesión. El problema fundamental de la Galia es que era una región de entre 15 y 20 millones de habitantes con muchos grupos étnicos distintos que se habían peleado entre ellos durante generaciones. y no habían desarrollado una capacidad militar sofisticada. Aún así, la conquista de la Galia es más difícil de lo que prevé César. No se podía derrotar un ejército, ganar una batalla y conquistar la Galia. Había que derrotar a cientos de pequeños ejércitos. César se enfrenta a cada nuevo ejército galo con una crueldad creciente. César cometió carnicerías horrendas como producto de la típica brutalidad romana de imponer o bien la amistad de Roma o el terror de Roma. El reinado de César fue el del terror. Destruyó aldeas enteras, mató a todos sus habitantes y fue en busca de la siguiente, una brutalidad absoluta. Inevitablemente, durante un periodo de seis años, se impuso el control de Roma sobre la Galia. Pero en el fondo seguía anidando un sentimiento de odio hacia los romanos. Un espíritu de rebelión que solo buscaba un líder que lo agitase. Entra en escena Vercingetorix, un carismático general galo. Al igual que César, también tiene una misión. Unir por fin los cientos de tribus de su tierra natal contra César. Vercingetorix es un rival digno de César. De joven se había adiestrado y peleado al lado de las legiones romanas. Vercingetorix había sido jinete del ejército de César en las anteriores guerras gálicas. Sabe cómo funciona el ejército romano. Conoce sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Es el tipo adecuado para hacerle frente a César. Vercingetorix estaba convencido de que podía ser el momento justo, la gran oportunidad de los galos. No era su tribu o la otra, era todo el mundo. Creía que podía encender a Chispa con un ataque triunfal contra los romanos y que de ese modo, por primera vez, las principales tribus galas unirían sus fuerzas para combatir la opresión romana, derrotar a César y expulsar a los romanos. Eso era lo que había pensado. Su plan para provocar a César tiene éxito. Vercingetorix ataca con más de 70.000 soldados la ciudad romana de Orleans y le da a César una dosis de su propia medicina. Se lanzó sobre ella como un león sobre un conejo, quemó la ciudad y asesinó a todo el mundo. Los galos masacran a más de 5.000 hombres, mujeres y niños. Vercingetorix envía a César un mensaje claro. Los galos no tolerarán más la brutalidad del general romano. Esa fue la Chispa de la Revuelta. Fue un hecho señalado que impulsó a los galos a luchar contra Roma. Era la intención de un buen estratega que tuvo éxito. Para Vercingetorix ya no hay vuelta atrás. Ha comenzado la revolución. Él y César se encontrarán frente a frente. Pero Vercingetorix tiene la iniciativa. Pronto consigue más victorias. Cuenta con el apoyo de un ejército enorme y lo dirige bien. De repente ese hombre es imparable. A pesar de superar a los romanos en número, Vercingetorix sabe que su ejército grande pero desorganizado perdería en una batalla directa y abierta contra el ejército altamente profesionalizado de César. Así que su estrategia consiste en atacar a César con pequeñas incursiones con una guerra de guerrillas hasta infligirle tanto daño que los romanos se vean obligados a retirarse a Roma. Su política es la de acosar a los romanos, impedir que se hagan con comida, causarles dolores de cabeza. Para mantener a las tropas romanas en vilo, Vercingetorix hace algo que tendrá una gran repercusión en la historia militar. Convence a los galos para que quemen sus aldeas, sus cosechas, sus campos. Es una estrategia conocida como tierra quemada. Lo quemaban todo, las ciudades, las aldeas, los campos, todo. En otras palabras, no dejaban nada con lo que pudiese sobrevivir el ejército romano. En agosto del año 52 a.C., tras implantar su táctica de tierra quemada, Vercingetorix dirige una pequeña emboscada contra los romanos cerca de la actual Dijon. El arma favorita de los galos es la espada ancha. Tiene una hoja pesada de hierro diseñada para aplastar con la fuerza bruta. El soldado romano porta una espada corta de 66 centímetros de largo y 6 de ancho. La espada corta tiene una hoja de acero afilada y se utiliza para apuñalar. Tras un combate de varias horas en Dijon, Vercingetorix pone fin a los ataques relámpago y retira a sus hombres. Parece que tiene éxito la estrategia del galo. César se pone en marcha desde Dijon hacia la frontera de Roma. Vercingetorix lo persigue con su ejército para impedir que César alcance Roma y reabastezca sus fuerzas. Baja con su ejército para bloquear el camino de César hacia Roma. Llega demasiado tarde. César ya está al sur del punto en que se encuentra él. Así que está detrás de César, no delante de él. Trata de pasar al ataque. Los romanos dan la vuelta, hay unas escaramuzas y los romanos consiguen pasar. En ese momento Vercingetorix piensa se hace difícil alimentar al ejército aquí. Voy a retirarme a mi base principal de aprovisionamiento. Hemos acabado la temporada. César se va al sur y acabaremos esto el año que viene. Fue un error descomunal. Vercingetorix que piensa que César se retirará a Roma se pone en marcha con su ejército hacia su base en Alesia, una ciudad fortificada en una colina. Pero César no vuelve a casa. Se va en busca de Vercingetorix. Lo que hace César en lugar de volver a casa es dar la vuelta. Acaba con la retaguardia de los galos y los persigue hasta Alesia. Tras el ataque de César sobre la retaguardia gala, Vercingetorix y su ejército huyen a la pequeña ciudad fortificada de Alesia. Al cabo de unos días la ciudad está rodeada por los 50.000 refuerzos de César. Siguen llegando sin parar. De repente hay 10 legiones romanas rodeando a Vercingetorix que debía pensar ¿dónde diablos me he metido? Vercingetorix ha tenido un gran éxito en su guerra de guerrilla contra César. Pero ahora está atrapado y ha perdido la pequeña ventaja que tenían los galos. Este es el tipo de batalla del gusto de César que está a punto de realizar una de las operaciones de asedio más brillantes del mundo antiguo. Año 52 antes de Cristo la ciudad de Alesia el comandante militar romano Julio César con más de 50.000 soldados ha atrapado a 70.000 galos con su revolucionario líder Vercingetorix en el interior de la ciudad. Alesia es muy importante porque es un gran cataclismo final militarmente es la última ocasión de impedir que los romanos controlen toda la Galia. Alesia es la moderna ciudad de Alix-en-Gain localizada en la Francia actual. La ciudad tiene unos 7,5 kilómetros de circunferencia posiblemente rodeada por un pequeño muro de 1,80 metros de alto Alesia en la que viven 10.000 mujeres hombres y niños se sitúa en una pequeña colina a unos 500 metros de altura sobre un valle el valle lo atraviesan dos ríos pequeños la ciudad está rodeada por una cadena montañosa está bien protegida es una posición defensiva fuerte para los galos sin embargo César decide montar el sitio de Alesia se trata de una campaña militar sin precedentes en la historia la maniobra de asedio creada por César es ingeniosa no he encontrado a nadie ninguna fuente que diga que sus técnicas de asedio hayan sido utilizadas antes el ejército de César posee la tecnología de sitio más sofisticada de la época está equipado con una catapulta llamada Onager es conocida como la salvaje por su potencia capaz de lanzar un proyectil de 50 kilos a 400 metros los romanos también utilizan la ballista la ballista que en latín significa lanzapiedras dispara cargas de plomo a casi 100 metros cada legión romana cuenta con 30 de estas pero un asedio es algo más que un ataque con armas modernas y poderosas y César sabe que la táctica correcta en Alesia no es un bombardeo incesante al contrario César cree que para ganar esta batalla no debe hacer salir a los galos sino matarlos de hambre César decide construir un muro de 15 kilómetros alrededor de Alesia para encerrar a los galos dentro de su ciudad lo que Vercingetorix pensó que sería un refugio seguro resulta ser una trampa mortal primero los soldados de César excavan una zanja de 6 metros de ancho y 6 de profundidad a continuación excavan otra zanja de 5 metros de ancho y 2,5 metros de profundidad que puede llenarse de agua después otro foso seco finalmente comienzan las obras del muro de 4 metros de altura rematado por torres de vigilancia cada 75 metros lo llaman circunvalación se construye un muro alrededor de una ciudad se trata de meter en prisión a miles de personas el propósito de todo eso era impedir que saliese nadie de la ciudad podían salir de sus propios muros pero estaban atrapados en un terreno peligroso entre el muro de madera de los romanos y su propio muro no es la primera vez que César demuestra ser un maestro de la tecnología en el año 55 antes de Cristo 3 años antes cruzaron el ring 400.000 germanos que buscaban un nuevo hogar y se instalaron en la Galia César les envió inmediatamente un mensaje brutal ordenó a sus tropas 50.000 soldados que fusen al ring para acabar con los germanos lo que hizo a continuación fue horroroso y tecnológicamente sorprendente César anticipó la maestría tecnológica que acabaría mostrando en Alesia construyó un puente en suspensión de 120 metros de largo y 12 de ancho sobre el ring para perseguirlos en Alemania y masacrarlos una vez salvado el río César lo arrasó todo brutalmente y sin misericordia eran 430.000 personas entre hombres mujeres y niños no hubo supervivientes fue una carnicería política deliberadamente calculada para enviar un mensaje a los otros pueblos al margen de su brutalidad el puente de César sobre el ring sigue siendo uno de los grandes logros de la ingeniería del mundo antiguo el puente se construyó en 10 días fue increíble lo construyó con postes vigas y cables lo construyó para decirles a los germanos el ring no es una barrera podemos atraparos cuando queramos tras la carnicería César regresó a la Galia y destruyó inmediatamente el puente en Alesia César utiliza la misma superioridad tecnológica para atrapar a los galos dentro de la ciudad el general Vercingetoris observa como se levanta a su alrededor el muro de César el muro de 4 metros de alto se construye en parte con la tierra sacada de las zanjas se corona con fortificaciones de madera y se levantan torres de vigilancia cada 75 metros encima de todo eso colocan lanzas afiladas como una versión antigua del alambre de espino por si alguien intenta escalarlo el muro se extiende por toda la circunferencia de la ciudad salvo un par de lugares con barreras naturales es una carrera contra el tiempo en cuanto César concluya el muro de casi 15 kilómetros de perímetro será impenetrable y quedará atrapada toda la población de Alesia unos 10.000 hombres mujeres y niños así como sus nuevos inquilinos los 70.000 valientes soldados galos Vercingetoris había almacenado carne y maíz en Alesia pero no le durará para siempre los hombres de César podían ir a robar o a comprar provisiones pero eso es más fácil decirlo que hacerlo no olvidemos que Vercingetoris había destruido mucho durante su campaña de tierra quemada Vercingetoris sabe que la batalla la ganará el que sea capaz de evitar morirse de hambre por eso su única esperanza es impedir la construcción del muro y evitar que los romanos acumulen provisiones si consiguiese aguantar a César en la ciudad tarde o temprano al ejército romano le resultaría difícil conseguir comida y eso mermaría sus fuerzas lo que tenía que hacer era atacar al ejército romano sin descanso e impedir que almacenase provisiones Vercingetoris recurre a su antigua táctica la guerra relámpago envía varios miles de jinetes a hostigar a los obreros de César y a los que buscan comida Vercingetoris se sale con la suya unas cuantas veces pero al final durante uno de esos ataques César lanza un contraataque no sabemos con certeza de cuántos jinetes disponía César pero calculo que entre 5.000 o 6.000 y otros 3.000 o 4.000 jinetes mercenarios una escaramuza ocurrida entre el muro de César y Alesia la caballería romana consigue ventaja y los galos se retiran pero Vercingetoris ordena cerrar las puertas de Alesia para proteger a los galos que ya están dentro los galos sufren muchas bajas son hombres sin caballo que tratan de volver a la ciudad Vercingetoris ha sentenciado a muerte a sus hombres año 52 a.C. el sitio de Alesia conoce su primer baño de sangre una escaramuza de caballería tiene un final fatídico para los galos a pesar de vencer en esa pequeña escaramuza César continúa el asedio ordena abrir más zanjas colocar más dispositivos antipersona y construir más trampas mortales se ponen en el fondo de las zanjas trampas con afiladas estacas de madera llamadas cipi se extiende una barrera de púas de hierro llamadas estímuli delante de los muros para pinchar los pies de los soldados y los cascos de los caballos había fosos inundados árboles derribados para formar obstáculos y cubriéndolo todo una colección de armas flechas flechas con fuego ondas proyectiles podían crear una lluvia de fuego en una zona de impacto al cabo de cinco semanas el muro de 15 kilómetros dotado de pozos obstáculos y dispositivos antipersona se había finalizado casi por completo el general Galo Vercingetori se ve obligado a jugársela envía toda su caballería 15.000 hombres a recorrer la Galia para reclutar ayuda entre las otras tribus galas puede parecer una buena jugada pero piénsenlo un poco había tenido éxito hostigando a César no le permitía avanzar no le permitía almacenar comida pero renuncia a todo eso y sin ánimo de ofender dice que venga la caballería Vercingetorix cambia de táctica y básicamente permite que los romanos finalicen las obras del sitio y alimenten a su ejército la decisión de ir a buscar ayuda en lugar de seguir hostigando las obras de construcción es una decisión militar clave si detienen a la caballería y no responden las otras tribus Vercingetorix y su ejército están perdidos el ejército romano sin caballería enemiga que lo acose puede construir las obras del asedio a placer y eso hace lo más importante es que ahora pueden aprovisionarse libremente que es algo que César ve con claridad ordena a su intendencia que almacene grano para 30 días más aún así César sabe que si la caballería gala regresa con refuerzos los romanos pueden salir derrotados para defenderse contra ello César decide levantar otro muro a unos 400 metros de distancia del primero el primer muro de César mantiene a Vercingetorix dentro el segundo muro mantiene el ejército de refuerzo fuera pero también encierra a los 50.000 soldados romanos que deben acampar entre los dos muros fuera de este muro de circunvalación levanta un segundo muro llamado contravalación este muro mide 30 kilómetros de perímetro así que tenemos un muro dentro de un muro y una ciudad en medio visto desde arriba parece un pastel relleno a los romanos sin la molestia de la caballería no les resulta difícil construir el segundo muro el muro es de una pieza excepto en una pequeña sección en la base del Monterrea cerca de donde cruzan el valle los dos ríos finalizada la construcción del muro todo el mundo comprende que lo que decidirá el ganador y el perdedor de la batalla es la comida César sabe que en cuanto aparezcan los otros galos no podrá enviar a sus hombres a aprovisionarse y Bercingetorix dentro de la ciudad controla personalmente las raciones de carne y maíz estamos en la séptima semana de asedio en la ciudad escasean las provisiones subsisten con la comida que han almacenado antes de ser sitiados el agua para cerca de las 100.000 mujeres y niños y soldados galos proviene de los pequeños ríos o manantiales cuentan que uno de los hombres de Bercingetorix le dijo comámonos los soldados muertos los habitantes de la ciudad así podremos resistir mucho tiempo no habría sido el primer caso de canibalismo ni el último recuerden el grupo de Donner en nuestra propia historia en los viejos libros de historia siempre se califica a los galos de bárbaros pero está claro que tenían algo de humanidad Bercingetorix no lo permitió sabe que hay demasiadas bocas hambrientas que alimentar traza un plan que espera que salve las vidas de algunas mujeres y niños lo que hizo fue mandarlos al muro romano y decirles dejad que se vayan esto no tiene sentido o convertidlos en esclavos César rechaza la oferta sus hombres están al borde de la hambruna no hay nada que recoger en la tierra que rodea a Alesia por culpa de la estrategia de tierra quemada de Bercingetorix siente poca simpatía por las mujeres y niños galos desesperados que deben regresar a Alesia pero Bercingetorix tampoco quiere recogerlos de nuevo se había deshecho de una gran cantidad de personas que ya no debía alimentar se negó a abrir las puertas de la ciudad así quedó atrapada mucha gente entre el muro exterior y el primer muro romano donde simplemente dejaron que se muriera de hambre hay cerca de 3.000 mujeres y niños atrapados en tierra de nadie títeres en la lucha de voluntades entre Bercingetorix y César estos pobres desgraciados languidecen en una especie de limbo están atrapados literalmente en medio de la batalla no los quiere nadie es Bercingetorix el que primero cede en esta lucha de voluntades al final se abren las puertas de Alesia y vuelven a entrar los habitantes de la villa César gana la batalla de voluntades el líder galo Bercingetorix no consigue transferirle el problema a César y este logra recordarle a la gente con qué clase de hombre están tratando para los galos el panorama es desolador pero a los tres días aparece en el horizonte un ejército galo de refresco con 60.000 hombres están liderados por Comio un viejo conocido de César Comio había sido un aliado de César en las primeras guerras gálicas Bercingetorix también había luchado para César para César era un acto de traición que estos hombres se enfrentasen a él Comio no tarda en hacerle saber a César que ha llegado por primera vez en el sitio de Alesia parece que César puede estar en apuros han venido al rescate 60.000 soldados galos comandados por un hombre llamado Comio pretenden ayudar a Bercingetorix que está atrapado dentro de la ciudad con decenas de miles de civiles y soldados Comio pasa inmediatamente frente a la ofensiva se pone al frente de la infantería y ataca los puestos romanos del exterior los galos estaban muy bien organizados mezclaban la infantería con la caballería y se protegían con arqueros y lanzadores con ondas César se ve obligado a enviar 5.000 jinetes a defender el muro pero lo recibe una lluvia de flechas cuando parece que cedarán las defensas romanas César envía refuerzos ha elegido el momento justo y las nuevas tropas rechazan a los galos a pesar de la gran diferencia en número César hace retroceder a los galos hasta las montañas y realiza una masacre entre los arqueros que apoyaban a la caballería gala la batalla es encarnizada desde el mediodía hasta que se pone el sol vencen los romanos el primer asalto de los galos es un fracaso la batalla era prácticamente suya tenían cuatro veces más soldados y aún así no pudieron derrotar a César no era un buen augurio pero Vercingetorix no tiene intención de rendirse de alguna forma consigue coordinarse con Comio para lanzar un ataque nocturno en todos los frentes contra las posiciones romanas no sabemos muy bien cómo se comunicarían Comio y Vercingetorix puede que tuviesen espías capaces de atravesar el muro pero no creo que se comunicasen durante la batalla aquello era un caos Vercingetorix Vercingetorix encabeza un ejército que intenta romper el muro interior Comio y sus hombres tratan de escalar el muro exterior una tercera fuerza gala también en el exterior pretende atravesar el muro exterior en el punto más alejado de la ciudad los galos aprenden prueban con tácticas diferentes esta vez cuentan con la protección de la noche tienen escaleras y ganchos para escalar los muros por desgracia para los galos César sigue teniendo las de ganar encaramado a la torre de asedio ve exactamente lo que hacen los galos los hombres de César desde sus atalayas rechazan fácilmente a los galos lanzaban flechas pero también tenían grandes cantidades de piedras y estacas afiladas nada sofisticado pero a mí no me gustaría que me lanzasen piedras a la cabeza desde cuatro metros de alto mientras tratas de pasar los fosos y las zanjas el enemigo no deja de lanzarte piedras Bertin Getoris atrapado entre los muros recibe una paliza en la otra punta de la ciudad el asedio de César cumple su función los pequeños regalos que dejó César los dispositivos antipersona eran realmente eficaces no pueden dar un paso sin caer desde tres metros sobre una estaca o sin que se les clave un gancho en las piernas los galos no pueden superar el asedio perfectamente diseñado por César comio recibe una paliza fuera Bertin Getoris recibe una paliza dentro los dispositivos antipersona acaban con los galos a mansalva y todos ellos reciben una lluvia constante de flechas y lanzas romanas al amanecer se retiran todas las fuerzas galas tanto dentro como fuera de los muros César ha vencido una vez más esto tuvo que volver locos a comio y a Bertin Getoris a pesar de contar con el triple de hombres se pasan el tiempo rellenando las zanjas y muriendo a manos de los romanos César es como un gran jugador de ajedrez al sitiar a Lesia y luego construir el segundo muro para rechazar a los galos desde el exterior ha neutralizado la ventaja numérica que tienen los galos es una genialidad han pasado cinco días el hambre hace mella en los galos estos desesperados tratan de buscar el modo de detener a los romanos ya han sufrido dos derrotas pero tienen que hacer algo dentro de la ciudad la gente se muere de hambre por fin los galos descubren el punto débil en el muro romano exterior al pie del Monterrea César no puede conectar completamente el muro exterior por culpa del río Ose es una brecha que pretende explotar Comio lo que hacen es acercarse de noche a ese punto débil situado entre dos colinas y esconderse en el bosque a la mañana siguiente atacan los hombres de Comio pasan por la brecha en el muro y arrasan a la infantería romana un segundo grupo de galos trata de atravesar el muro por otra zona la segunda fuerza gala empieza a superar el muro los romanos no tienen ya nada que lanzar al mismo tiempo Vercingetoris ataca desde el interior César contempla el ataque galo en los tres flancos desde su torre de asedio los historiadores suelen discutir sobre si César era tan buen estratega pero lo que hizo en esta batalla final fue como dirigir una orquesta César decide asignar tres mil seiscientos refuerzos a defender la brecha en el muro ordenó que la caballería del lado norte actuase como refuerzo para proteger aquel punto débil pero al mismo tiempo los galos enviaron otros veinte mil hombres a la brecha del muro pero veinte mil tres mil hombres no sirven de mucho si hay que hacerlos pasar por un hueco estrecho entre los ríos mientras en ambos lados hay campamentos de legionarios y delante un foso y un muro César observa el cambio de táctica de los galos si no consiguen atravesar el muro lo derribarán ahora están junto al muro y empiezan a destruirlo con ganchos ganchos de hierro especiales para derribar los muros de las ciudades asediadas es el mundo al revés por culpa de los muros de César normalmente son los conquistadores los que usan los ganchos no los defensores es una batalla encarnizada en todos los frentes finalmente César decide actuar personalmente se dirige con otros 2.400 hombres a la batalla asume el mando de cuatro cohortes de infantería y se pone su famosa capa roja siempre le pareció importante que las tropas viesen a sus generales en la batalla y entra en la refriega con sus cuatro cohortes estaba a punto de romperse la línea romana cuando por fin llegó César con los refuerzos ahí está ensartando galos con su espada haciendo una carnicería hay una gran diferencia entre un general que dice al ataque y otro que dice seguidme muchachos Paton se ponía la capa roja para imitar a César cuando llega César los legionarios romanos dejan en el suelo las lanzas las jabalinas las cosas que lanzaban a distancia cogen las espadas y arremeten contra los galos César tiene la iniciativa y no piensa cejar en su empeño tras dos meses de asedio en Aresia Julio César con su famosa capa roja dirige a sus hombres en la batalla contra los galos dicen que las líneas romanas estaban al borde de la ruptura hasta que llegó el propio César en el último minuto con el refuerzo de cuatro cohortes lo que aumentó la moral de los romanos porque vieron a su general luchando a su lado con la capa roja esa noche llega la oportunidad de César persigue a los galos hasta su campamento y lo sacrifica como a animales a pesar de que la derrota es inevitable Vercingetorix sigue luchando su estrategia de unir las tribus galas para combatir la opresión romana ha fracasado Vercingetorix pronto comprende que está perdido la derrota es un mensaje de desesperanza para las otras tribus de la coalición uno o dos días después una a una como han hecho tantas veces en el pasado empiezan a desfilar de regreso a sus dominios tribales y aunque Vercingetorix sabe que se ha terminado la partida es él quien toma la iniciativa y abre las negociaciones con romanos César se había ganado una reputación exterminando tribus enteras pero curiosamente tras esta batalla decide indultar a los guerreros galos César fue muy benevolente no es normal en él que tiene fama de exterminar tribus enteras puede que intuyese que para calmar la insurgencia debía cambiar de táctica o quizás aprendiese a respetar el espíritu batallador de los galos pero fue Vercingetorix el que inició todo esto había que dar ejemplo con él es el 2 de octubre del año 52 antes de cristo tras casi dos meses de una cruenta batalla Vercingetorix se rinde Vercingetorix se pone su mejor armadura atraviesa la puerta y se acerca a César detrás de él hay miles de romanos imagínense la escena he aquí el hombre que se atrevió a desafiar a César cara a cara es un guerrero valiente pero cometió un error táctico básico su plan no era enfrentarse a César sino hacer escaramuzas cortarle las comunicaciones las líneas de suministro hostigarlo sin descanso se limitó a hacer eso en ocasiones en las que pudo lanzarse a de huello pero se mostró disciplinado pero de repente rechazó esa idea envió sus mejores hombres a pedir ayuda una ayuda que al final no le serviría de mucho es fascinante se había aferrado a su estrategia original hasta el punto de lograr ventaja y después por algún motivo cambió de táctica eso le costó caro muchos de los galos son puestos en libertad pero Vercingetorix es llevado a Roma y ejecutado las crónicas cuentan que lo estrangularon en la vía pública para celebrar uno de los triunfos de César aunque no hay muchas pruebas de ello lo más probable es que lo ejecutasen en un calabozo los romanos no le hacían ascos a una ejecución pública pero en este caso se contentaron con deshacerse del líder de los galos el hombre que temían que pusiese la galia en pie contra ellos César se pasó el invierno sofocando los últimos rescoldos de la rebelión Roma no tendrá que luchar contra los galos en los próximos 400 años podemos comparar a César con William Tecamsia Sherman por su marcha a través de Georgia en 1867 le encargaron doblegar la resistencia de los indios en el oeste utilizó contra los indios la misma táctica de César contra los galos tierra quemada masacres exterminio hambre con el mismo resultado ganó él se crearon reservas para los indios y se convirtieron en americanos Alesia fue una gran victoria personal para Julio César quien a veces fue el asediado en lugar del asediador pero el resultado de la batalla es algo más que material dramático para las memorias de César a largo plazo la batalla de Alesia fue una de las cosas más beneficiosas para toda Europa lo que hizo fue permitir la romanización de una vasta región desde el Rin hasta los Pirineos lo que hoy llamaríamos Europa Occidental se civilizó se organizó como provincia romana y luego fundamentalmente bajo el imperio llegó a ser como la misma Roma hasta tal punto que los galos nunca se consideraron otra cosa que ciudadanos romanos hay quien dice que la campaña de César fue el reinado del perro pero Galicia utilizó estrategias brillantes para derrotar a un numeroso ejército galo que atacaba desde los flancos el resultado fue que César además de destruir a los galos unió un territorio que se convertiría en una parte importante de la Europa Occidental al final todo eso fue posible gracias a la inteligencia de Julio César a la derrota de Vercingetorix y al asedio de Alesia de Alesia